Nos hallamos, amigas y amigos, ante un grave problema, o mejor dicho, el futuro de la humanidad que está amenazado por el cambio climático. Nos hallamos en emergencia climática y es por eso que este jueves en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, a partir de las ocho y media, tendré el placer y el honor de entrevistar a Reyes Tirado, doctora en Biología, expresidenta de la Asociación Sevilla por el clima y una persona que sabe mucho de este gran problema al que se va a enfrentar la humanidad en los próximos años. Os esperamos en el Ateneo de Mairena a partir de las ocho y media el próximo jueves.